Ana Obregón ha dado un giro este jueves y como que se ha complicado como un poquito más. ¿Cómo? Pues con Rocío Carrasco de por medio, Ana Obregón se ha hecho eco de algunos mensajes en redes sociales defendiéndola de todas las críticas y polémicas que ha suscitado en los últimos días y en uno de ellos apuntan directamente contra la ex de Antonio David Flores. No es que Ana Obregón haya atacado y haya dicho nada a Rocío Carrasco, son pues otras tuiteras las que han puesto su comentario y como su opinión, ¿no? Y pues Ana se ve que le ha dado como que está conforme, ¿no? Hay una sobre todo que ponía que decía así, estoy hasta el papo de que se esté juzgando a Ana Obregón por haber cumplido la última voluntad de su hijo y haber traído al mundo a su nieta y se hayan rasgado las vestiduras durante dos años con Rocío Carrasco, que ha acusado a un hombre de maltratador cuando siete jueces no encontraron indicios de delito y como madre ha expuesto a su hija de delincuente ante toda la sociedad que se la señale y que se la destruya. Dejaran a Ana que sea feliz, decía una usuaria, ¿no? Un mensaje que Obregón no ha escrito pero sí que ha compartido en sus redes sociales y no lo ha hecho por casualidad y es que la actriz no tiene muy buena relación con Rocío Carrasco desde que expetó el famoso perro no como perro, con el que respondió a las críticas de Alechandro Lecchio a su documental, dando a entender que el conde italiano tiene mucho en común con su ex, al que acusa de malos tratos a pesar de que ningún juez la haya dado la razón. La marea fuccia no ha tardado en reaccionar y convertir a Rocío Carrasco en Trading Topic este jueves, tildando a Ana Obregón de sinvergüenza, sucia y dañina. Algunas decían comentarios como Asco da a Ana Obregón que para justificar lo injustificable ataca a Rocío Carrasco cuando todos sabemos que no le llega moralmente ni a la suela de sus zapatos, ¿no? Otro también decía Tu dolor por tu hijo muerto no es más digno que el de Rocío Carrasco por perder a sus dos hijos vivos. Pon la violencia vicaria de violencia de género. Tendrás dinero para comprar bebés, pero te falta humanidad, compasión y empatía. El caso de Ana Obregón no tiene nada que ver con el de Rocío Carrasco. Mencionar a esta última es de ser muy sinvergüenza, tanto por parte de quien sube la historia como de quien la repostea. Otra, Ana Obregón dando aún más asco metiendo de forma pública a Rocío Carrasco en algo que ni le va ni le viene. Menudo bochorno de señora, se me ha caído un mito. Sentí pena por Ana y su dolor horroroso al perder un hijo, pero lo que ha hecho hoy, mezclar el tema de Rocío Carrasco y el maltrato con su tema, simplemente creo que se le ha ido la olla definitivamente y para mí, Anita Obregón, has perdido cualquier empatía hacia ti, ¿no? Otra, repugnante que Ana García Obregón se haga eco y comparta esta publicación contra Rocío Carrasco. Hasta ahora me he mantenido al margen de hacer comentarios sobre la última locura de esa mujer, pero ya no se merece mi respeto. O sea, que son muchas las cosas que se han metido, han hablado. A ver, sinceramente, pero no tiene la culpa Ana Obregón, aunque bueno, si la ha compartido es porque lo piensa. Pero no tiene nada que ver el caso de Rocío Carrasco con lo de Ana Obregón. O sea, no debería haberse metido la gente en esta polémica, no en las que van a favor ni las que van en contra. También hay algunas aquí de las que contestan, de la marea fusia, que están contestando, y también se equivocan porque están hablando de como violencia de género y no se olvidan de que eso todavía no ha sido declarado por ningún juez y que de momento no existe ninguna violencia de género. Entonces, todo el mundo se equivoca, ¿no? Aquí cada uno opina a su manera, dicen las cosas como le van en gana y bueno, ahora mismo Ana Obregón está en el punto de mira de todo el mundo para favor, para en contra. Todo esto va a seguir trayendo mucha polémica y mucha historia porque yo no lo entiendo que como hasta ahora han traído hijos, pues parejas de gays, ¿no? Como Miguel Bosé, como Kiko Hernández, como varios, ¿no? Y que también algunos de ellos lo han hecho con un vientre de alquiler y con su semen, haciéndolo y todo, y no ha pasado nada, ni se ha dicho nada, ni nada. Lo hace ahora una mujer, lo hace Ana Obregón y bueno, parece que el mundo se está derrumbando, que se está cayendo y que ha hecho un delito, cuando lo único que ha querido esta mujer pues hacer, pues bueno, hacer la última voluntad de su hijo o para incluso ella ser feliz, pues si le hacía ilusión de algo que le recordara a su hijo porque lo ha pasado tan mal, pues también, y vuelvo a repetir que cada uno con su vida tiene que hacer lo que le dé la gana, no perjudicar, ni hacer, ni meterse en la vida de los demás. Ella ya tendrá ahora sus problemas porque todo esto va a traerle cola, aunque sea también a cosas judiciales, porque yo creo que todo esto va a traer bastante, ¿no? Porque con toda la publicidad que se le da, lo que le va a costar quizá traer esta niña a España porque en España, pues esto como que no es legal, ¿no? Entonces, no lo sé. Y con toda la polémica que se está liando, pues como que todo el mundo va a estar al tanto de ella, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Hasta el mismo condelequio también es como que rechaza lo que está haciendo Ana. De momento, esos son comentarios también, porque yo, si están diciendo por un lado que estaba al tanto de lo que iba a hacer Ana y por otro lado dicen que no, que no lo sabía y que no estaba al tanto de lo que iba a hacer Ana, ¿no? Entonces, aquí no se sabe. Aquí ahora falta aclarar cosas. Falta que uno salga directo, hable, y el otro también hable, el condelequio que también salga y como que hable. Y bueno, y si esta niña lleva los apellidos, ya sabemos que pertenecerá y tendrá también relación con la familia Borbón, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo va acabando todo esto. Me gustaría que dejarais comentarios, que opinarais, que dejarais me gusta, así que os suscribáis al canal y os espero pronto.